Y mira, una volcadura ocurrió sobre la avenida Vallarta, casi llegando a aviación. Una camioneta de transporte de personal se subió a la cola de Caimán y resultaron varias personas lesionadas. Una aparatosa volcadura ocurrió sobre la avenida Vallarta, casi a la altura de la avenida Aviación en Zapopan. Se trató de una camioneta de transporte de personal en la que iban a bordo 11 personas. Aparentemente, el chofer volanteó luego de que un auto que circulaba presuntamente sin luces, se atravesó en el camino, lo que provocó que la camioneta terminara arriba de la cola de Caimán y cayeran del lado derecho. Cuando lo rebasé, se me cerró más para taparme el paso, entonces los carros de atrás me encandilaron con la luz y ya no vi el Caimán, ya me le trepé al camino, fue cuando nos volteamos. Pero desde allá se vino la camioneta patinando hasta acá. Volcada sobre su costado, derecho, así quedó esta camioneta de transporte de personal que, por cierto, estaba apenas unas cuadras de llegar a su destino. En total, ocho personas tuvieron que ser atendidas por paramédicos de Cruz Roja y bomberos, quienes llegaron a auxiliar a los heridos. Cuatro pasajeros tuvieron que ser trasladados por sus heridas a un hospital. Cuando nosotros llegamos ya todas las personas estaban en el exterior. Sí, están esperando al seguro del vehículo para poder ser trasladadas al hospital, nada más. Por el accidente quedó limitada la circulación vehicular. Con imágenes de Ana Luz Esparza, Cecilia Serna, Fuerza Informativa Azteca.